Día 10 de la preparación En despreciando el mundo, es dulce cosa servir a Dios. Otra vez hablaré, Señor, ahora, y no callaré. Diré en los oídos de mi Dios, mi Señor y mi Rey, que está en el cielo. Oh Señor, cuán grande es la abundancia de tu dulzura, que escondiste para los que te temen. Pero, ¿qué eres para los que te aman, y qué para los que te sirven de todo corazón? Verdaderamente es inefable la dulzura de tu contemplación, la cual das a los que te aman. En esto me has mostrado singularmente tu dulce caridad, en que cuando yo no existía, me creaste, y cuando erraba lejos de ti, me convertiste para que te sirviese, y me mandaste que te amase. Oh fuente de amor perene, ¿qué diré de ti? ¿Cómo podré olvidarme de ti, que te dignaste acordarte de mí, aun después que yo me perdí y perecí? Usaste de misericordia con tu siervo, sobre toda esperanza, y sobre todo merecimiento, me diste tu gracia y amistad. ¿Qué te volveré yo por esta gracia? Porque no se concede a todos, que dejadas todas las cosas, renuncien al mundo y escojan vida retirada. Por ventura, es gran cosa que yo te sirva, cuando toda criatura está obligada a servirte. No me debe parecer mucho servirte, sino más bien me parece grande y maravilloso, que tú te dignaste recibir por siervo, aun tan pobre e indigno, y unirle con tus amados siervos. Tuyas son, pues, todas las cosas que tengo y con que te sirvo, pero, por el contrario, tú me sirves más a mí que yo a ti. El cielo y la tierra que tú creaste para el servicio del hombre están prontos, y hacen cada día todo lo que les has mandado. Y esto es poco, pues aún has destinado los ángeles para servicio del hombre. Más, a todas estas cosas, excede el que tú mismo te dignaste servir al hombre, y le prometiste que te darías a ti mismo. ¿Qué te daré yo por tantos millares de beneficios? ¡Oh, si pudiese solamente siquiera un solo día hacerte algún digno servicio! Verdaderamente, tú solo eres digno de todo servicio, de toda honra y de alabanza eterna. Verdaderamente, tú solo eres mi Señor, y yo soy un pobre siervo tuyo, que estoy obligado a servirte con todas mis fuerzas, y nunca debo cansarme de alabarte. Así lo quiero, así lo deseo, y lo que me falta, ruégote que tú lo suplas. Grande honra y gran gloria es servirte, y despreciar todas las cosas por ti. Por cierto, grande gracia tendrán los que de toda voluntad se sujetaren a tu santísimo servicio. Hallarán la suavísima consolación del Espíritu Santo los que por amor tuyo despreciaron todo deleite carnal. Palabras del Libro Imitación de Cristo Oraciones Vení, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristela Salve, estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando a aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. El Magnificat Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, según lo que había prometido a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre. Deo gracias. Gracias.